Para tener cadetes más capacitados y mejorar el proceso de formación de la Academia Metropolitana de Seguridad, el municipio de León realizará un intercambio de coordinadores con el Instituto de Formación y Perfeccionamiento Policial de San Pedro Garza García, Nuevo León. Con ello, se busca compartir las mejores prácticas en el proceso de formación de los cadetes, tras un acuerdo que se realizó entre ambos municipios. El director de la Academia Metropolitana de León, Héctor Edgardo Quilantán de La Rosa, destacó que la formación integral y permanente de los más de 2.000 policías y cadetes es fundamental para lograr tener la mejor corporación de seguridad del país. Por ello, Juan Ignacio Lebrija Subiria, director del Instituto de Formación y Perfeccionamiento Policial de San Pedro Garza García, realizó una visita al Centro de Formación Policial de León y reconoció el sistema de becas que se tienen para los cadetes de León. TV4 Noticias.